Esta conferencia comenzará a grabarse. ¡Hola, hola! Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Muy, muy agradecida de la vida que tengamos esta oportunidad de encontrarnos en este momento. Y bueno, es una gran invitación de parte de Espacio Sutil. Y este programa, que se va a llamar así, Organizaciones Conscientes 5.0, donde quien les habla va a hacer un viaje por todo lo que considero importante para lograr llegar a esa parte estructural que a veces, por la espiritualidad o por el exceso de espiritualidad, de alguna forma mal entendida, por supuesto, nos olvidamos de que también los seres espirituales necesitamos una estructura porque estamos aquí encarnados en una 3D. Y pues tenemos que trabajar, tenemos que organizarnos y tenemos que ser personas conscientes en esa materialización de nuestros objetivos, de nuestras metas, de nuestras ideas, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a empezar, vamos a inaugurar este programa. Los quiero invitar para que se pongan muy cómodos, traigan un buen café, espero que no estén de afanes, o me encantaría ser la persona que los acompaña mientras ustedes hacen sus labores. Pero definitivamente, pues yo creo que el programa va un poquito largo. De una vez les voy diciendo. Bien, pues sin más, les doy la bienvenida a nuestro programa número 1, donde vamos a hablar sobre cómo, cómo encontrar ese líder dentro de nosotros mismos, ¿no? Ya sabemos, ya nos están diciendo por todo lado que no se trata de ir a buscar en otros lugares, ¿cierto? Que no se trata de ya seguir gurús, ni mucho menos. Y yo, pues, no tengo nada que ver con ese tipo de ideas, ¿no? La idea es que usted, que me escucha, se inspire con estas palabras y empiece a buscar o a encontrar más bien o a permitirse encontrar ese líder interior. Entonces, pues, bueno, vamos a empezar conversando sobre, pues, la importancia de encontrar ese líder dentro de nosotros mismos. ¿Qué se necesita, no? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues, bueno, alguien que nos guíe. Entonces, pues, yo me pongo a sus órdenes. Ahora sí me presento. Mi nombre es Berta Duarte. Soy la persona que, de verdad, con todo el corazón quiero servirles. Tengo, pues, un estudio en administración de empresas. Tengo la fortuna, pues, de haberlo hecho aquí en Colombia, en Bogotá. Bueno, pues, inicié todo este viaje que les voy a contar más o menos en el 2015 formalmente. Pero ya venía haciendo, no, búsquedas y cositas que les voy a ir contando. Inclusive, pues, desde el 2008, ¿no? Que cuando, como que todo empezó a caerse en el 2008. Y creo que muchos de nosotros tuvimos esos momentos, ajá, donde empezamos a plantearnos, bueno, yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué está pasando? Pero ya en el 2015, pues, me certifique, empecé a trabajar temas de programación neurolingüística. Empecé a interesarme por este tema del coaching, que es bien interesante y tiene mucho de dónde hablar. Y, bueno, yo creo que ya llevo más o menos unos 10 años, 9, 10 años, pues, facilitando talleres, haciendo acompañamientos, todas las temáticas que tienen que ver con habilidades gerenciales, habilidades blandas, la comunicación, la negociación, todo este tema de la estrategia. No podemos que porque somos espirituales ser personas desorganizadas, al contrario. A mayor espiritualidad, mayor orden, siempre, pues, guardando nuestro toque personal, ni más faltaba. Mi especialidad son con microempresas, con pymes, ¿no? Las famosas pymes. Y, pues, también he tenido oportunidad de acompañar grandes empresas, no solamente de mi país, sino también a nivel multinacional. Y, bueno, pues, también converso, me encanta enseñar, he tenido la fortuna y el éxito de tener grandes amigos, grandes amigas que me han brindado la oportunidad, pues, de ir a una universidad y de tener el gusto y el honor de guiar a los jóvenes en este tema de las empresas familiares, de las habilidades gerenciales y también en la gestión del talento humano, que no es una tarea para nada fácil. Obviamente, pues, manejo equipos, también asesoro organizaciones y me gusta mucho, pues, el coaching ejecutivo. Me gusta mucho hacia ahí. Entonces, Iván, muy amablemente, nuestro líder, nos ha dado, pues, esa, me ha dado esa posibilidad de venir y compartir, pues, con ustedes mis conocimientos. Así que a sus órdenes a lo largo de los programas que me permitan hacer y que pueda yo hacer, pues, aquí estaré asesorándoles, contándoles de mis aprendizajes, no solamente como profesional, sino que, por supuesto, también como ser humano. Entonces, empecemos, ¿no? ¿De qué era lo que íbamos a hablar hoy? Bueno, pues, vamos a hablar de cómo, cómo encontrar ese líder, ¿cierto? Ese líder que todos tenemos adentro. Y, pues, imagínense que a veces nosotros, como seres humanos, o yo sé que usted lo sabe, que usted que de pronto dice, ay, me quiero, me quiero conocer, quiero ir hacia mí, pero hay algo, ¿cierto? Hay algo que como que no me permite desarrollarme. Hay algo que como que cuando voy hacia adelante con toda la energía, pum, como que me detienen los famosos techos de cristal, ¿no? Que todos hemos tenido que, digamos, lidiar con esos aspectos. Y a veces sentimos que, ¿qué será que me pasa a mí? ¿Por qué siempre termino haciendo cosas que me generan angustia, haciendo cosas que me generan sufrimiento? Y el problema no es ese, ¿cierto? El problema, y tenemos que ver cuál es el problema, porque, pues, justamente el liderazgo es solución de problemas. Entonces, cuando yo veo ese problema y empiezo a ver que me genera sufrimiento, sufrimiento, y yo no hago nada, ¿cierto? Yo digo, no, pues, debe ser que la vida es así. Y así es mi vida, y ese es el destino. Y en las, digamos, en los ámbitos espirituales, entre comillas espirituales, nos dicen que debe ser la voluntad de esa energía, ¿no? De ese ser, de esa entidad, ¿cierto? Que quiere que yo sufra, porque mediante el sufrimiento voy a tener algunos resultados, y pues yo me río, ¿por qué no? O sea, lo lógico del ser humano y hacia dónde estamos caminando, y la razón de ser de estos programas, y de todo lo que se comparte ahora sobre desarrollo humano, es decirle a usted que nos está escuchando definitivamente, no es necesario, no necesita sufrir, no hay nada detrás del sufrimiento, es absurdo, es un tiempo perdido, no te mereces además el sufrimiento. Por más que hayas hecho lo que sea que hayas hecho en tus vidas pasadas, hay que despertar, ¿no? Y hay que decir en un momento dado, venga, yo creo que hay otra manera de hacer esto, ¿cierto? Hay otra forma, y eso es lo bello del liderazgo. Cuando llega alguien, y todo el mundo está haciendo lo mismo, ¿no? Y obteniendo lo mismo, y siempre los mismos resultados, y de repente llega un líder y dice, no, esto no tiene por qué ser así, esto no tiene por qué ser así, mira, lo vamos a hacer de forma distinta, y cambia, cambia las cosas, ¿vale? Y de alguna forma, pues, normalizamos ese sufrimiento, ¿por qué? Pues porque nosotros, de nuestros padres, hemos aprendido que sí, que esa es la vida, y que eso es lo que tiene que hacerse, y pues para nada, no se trata de eso. No debemos, pues, normalizar el sufrimiento. Y eso me pasó a mí. Y en un momento, yo empiezo a ver a las personas que como que se reunían en las empresas, cuando yo empecé a trabajar, a contar sus miserias, y entonces normalizaban esa miseria, y entonces, no, y como que cada uno concursaba, concursaba por saber a quién le había ido peor, quién estaba sufriendo más. No, eso no es nada, a mí me pasó esto. No, y eso ni te contara, ¿no? Yo tengo más problemas que nadie. Entonces, yo no tenía miserias que contar, porque yo siempre estaba contenta, agradecida, siempre tenía un buen chiste que contar, pues, cuando era joven, o más joven, pues, era bastante divertida. Todavía lo soy, pero obviamente, pues, uno va cambiando. Y veía que entonces me empezaba yo a quedar como sola. Me empezaba a quedar sola, porque, pues, como que las personas les gusta mucho la miseria. La gente en general le gusta mucho como hablar de cosas negativas, como que encuentra como un consuelo ahí rarísimo. No sé a qué obedece eso, es como un tema que tiene que ver con la economía de las caricias, que es una teoría que habla sobre cómo nos acostumbramos a que es mejor estar mal, porque estar bien me implica un esfuerzo. Eso yo lo veo desde ahí. Entonces, más o menos sobre el año 2007, 2008, yo empiezo como a incomodarme, a decir, venga, no quiero estar aquí como en este grupo, sino quiero como salir de eso. Yo creo que a ustedes también les está pasando y por eso están buscando esta información. Y entonces, pues, cuando uno se quiere separar, se genera un caos. Y se genera un caos, ¿por qué? Pues, porque tú estás en ese ir y venir de, bueno, si quiero otra forma de hacer las cosas, tengo que cambiar. Y cambiar implica que tú ya no vas a ser la misma persona, entonces las personas que están alrededor tuyo empiezan a incomodarse. Y entonces tú empiezas a ver como un desorden, como este desorden que se genera cuando yo quiero hacer un cambio en la casa, pintar, lo que sea, siempre se genera un desorden. Entonces, tú sientes que como que ya nadie te habla, de pronto te puedes enfermar, que fue uno de los casos por los cuales yo empiezo a buscar un liderazgo diferente. Ya no era ese liderazgo de tú eres el mejor y vales todo y tú eres lo máximo, sino que yo quería como un liderazgo que me diera paz. Como algo que me dijera, es que yo ya estoy cansada de estar agotada, de estar triste, de sentirme poca cosa, de que mi pareja no me tenga en cuenta, ¿cierto? De que yo simplemente viva para ir a hacer compras y luego venir a la casa y organizar un desorden que además ni siquiera se puede organizar. Y ver como eso, ese caos, empieza a verse reflejado en mis hijas, en mi familia y en mi propia salud. Entonces, tú sientes que pierdes el control de tu vida, pierdes bienestar en todo el sentido, material, porque llega el dinero, de hecho, en esa época tenía más dinero que ahora, más recursos económicos. Pero era como si me llegara el agua, como agua entre las manos. Así como llegaba, se iba. Como llegaba, se iba. Porque no había un objetivo, no había una razón de tener ese dinero. Y también yo creo que vamos a hablar mucho sobre por qué será que no me llega dinero a mí, o por qué será que me llega y se va, y se va siempre, ¿no? Alguien me lo roba, o de repente lo pierdo, o se lo presto a alguien y no me lo devuelve, ¿no? Esas cosas que pueden pasar. Se empezó a ver afectado, que pronto es lo que a usted también le está pasando, mi bienestar físico y el de mis hijas. El bienestar también profesional, porque incluso tuve un profesor medio acosador en esa época. Mi bienestar emocional, nada que ver, porque de alguna manera, cuando tú no eres capaz de expresar tus emociones, de ser asertivo, de organizar tus pensamientos, de tener una capacidad de auto-observación, entonces como que no sabes qué tienes, pero sabes que tienes ganas de llorar eventualmente. O ira, mucha ira. Lo que más me ha acompañado en mi vida es una ira interior profunda, donde yo siento ganas como de salir corriendo y de dejar todo de alguna manera. Pues obviamente cero bienestar social, cero amistades reales, aunque siempre, afortunadamente, siempre, siempre, siempre he tenido amigos, mi familia, de pronto, pues ya lo voy a contarlo de la familia, porque no es tan así, tan bonito, tiene sus baches, pero siempre ha habido una mano amiga, siempre, siempre, siempre las personas, siempre cuando yo, porque en ese 2014, ya lo vamos a ver más adelante, pues yo renuncio, pero aún así las personas que trabajaban conmigo me colaboran un montón, empiezan a ayudarme. Entonces, pues en ese transcurrir, en ese trascender, yo quería tener otra hija, quería casarme, no quería el pack de la felicidad, pero no, no resultan las cosas así. Empieza al contrario. Empiezo a quedarme cada vez más sola. El padre de mis hijas ya no llegaba a la casa, llegaba a la casa de la mamá, se demoraba, no conversábamos, nuestras únicas conversaciones eran para ver si pagamos o no pagamos cosas. Empiezo yo a sentirme muy sola, a que no tengo control de mi vida, a que de alguna forma, es decir, no tengo ni idea por dónde empezar a recoger todo este desorden de estos aspectos que acabamos de hablar, donde digo, pero, pero, ¿qué está pasando conmigo? O sea, ¿cuál es la razón por la cual yo estoy en este mundo? Si yo voy y trabajo y pues no me llena, si como y ni siquiera siento placer al comer, si duermo y ni siquiera sé si puedo dormir bien, no puedo controlar la salud de mis hijas, están enfermas, yo misma me empecé a sentir enferma. Y entonces empieza por allá a emerger esa voz de la que estamos hablando hoy, es el líder interior, que empieza a decirte, bueno, ¿y qué tal si, así como quieres moverte de aquí? ¿Y qué tal si hacemos otras cosas? Y no son cambios trascendentales, pero sí hay momentos claves donde tú empiezas a ver otras posibilidades. Y dentro de esas posibilidades, yo escucho alguna vez que me hablan sobre la codependencia, yo no tenía ni idea de ese concepto, no sabía que existía, yo sabía lo que me habían enseñado, o sea, uno aprende a sufrir, y entonces, para mí una pareja era lo que yo tenía, ¿no? Era una persona que viene, que está brava, que discutimos, que de repente, pues, no sabemos cómo crear a nuestras hijas, que, bueno, eso era lo que había, eso era lo que había, y era lo que yo tenía a la mano. Pero entonces empieza a emerger como una ilusión, como un, como un, algo interno, que te dice, como, y bueno, y si pudiéramos transformar esto, es como un llamado muy sutil, es algo, muy bello, donde tú dices, pues, de verdad, y no tengo nada que perder, porque, bueno, una de las cualidades que yo sí tengo, es que, que no me dan miedo hacer las cosas. Entonces, casualmente, casualmente, como todo en la vida, de un líder, aparece un programa en iVox, ¿no? Y empiezo a escuchar una voz, una voz de un joven, muy irreverente, muy serio, que hablaba sobre cómo las parejas, no debían ser esas relaciones tóxicas, donde te amo y quiero llorar por ti y sufrir, sino al contrario, ¿no? Como que planteaba una idea que a mí, yo sabía que la tenía, pero que no se me había ocurrido pensar en ella. Y entonces encuentro, pues, a los amigos de Mente Uno, ¿no? Y encuentro a Andrés y empiezo a escucharlo, y empiezo a recordar. Y había algo que me molestaba profundamente de su voz, y yo creo que era saber que estaba tan alejada de lo ideal, ¿no? De lo que debía ser. Entonces, de alguna manera, pues, yo espero que se esté proyectando la presentación. Espero, espero, espero que se esté proyectando la presentación. Bueno, porque este es mi primer programa, estamos aquí aprendiendo. Entonces, pues, te empiezo a escuchar esas ideas, y ellos hablan de algo que yo ya había escuchado con Wendayer, y era el curso de milagros. Cuando yo escucho el curso de milagros, de una, dije, no, pues, conseguirlo, y como que uno siente que eso no existe, que eso está, pero para otra persona, no para mí. Pero yo dije, pues, ¿qué tal que sí lo consiga? Y en efecto, pasó un milagro, y fue que, pues, realmente salí con mis hijas, era mi cumpleaños, ya no me acuerdo, como en el 2014, imagínense todo el tiempo que ya había pasado, porque yo duré, pues, varios años escuchándolos, ya no me acuerdo la fecha en la que lo conseguí, pero todos tenemos una historia en torno a ese momento, a ese encuentro con el maestro, con la herramienta con la cual el maestro interior nos va a hablar. Puede ser cualquiera, ¿no? Estoy hablando de esa porque es mi caso, pero puede ser cualquiera. Y entonces, recuerdo que no teníamos mucho dinero, con mis dos hijas, nos fuimos a celebrar mi cumpleaños. Y por esa época, estábamos justo por esta época, parece que estoy como cumpliendo años, de ese encuentro, y entonces había la Feria del Libro. Y entonces, al haber la Feria del Libro, nos vamos aquí para la Feria del Libro en Bogotá, y entramos, íbamos a un evento de un amigo, que publica, pues, un libro muy específico, y nos había invitado, y fuimos, pero llegamos tarde. Aquí quiero que se note, cómo, cómo todo está conectado. Entonces, llegamos, ya se había acabado, bueno, alcanzamos a estar como unos 15 minuticos, 10 minuticos, y ya salimos, y yo dije, pues, a las niñas les dije, no, pues, demos un recorrido por la Feria, y ahí sí nos vamos. Y entonces, al lado, había otro lanzamiento de otro libro, y la señora viene y se nos acerca, y nos dice, ay, vengan, entren, que, pues, no hay mucho público, y, pues, nos apoyan con nuestro lanzamiento del libro. Y yo dije, ay, qué pereza. Pero entonces, mis hijas se animaron, ay, mami, entremos. Además, que era un libro rarísimo, como de las mariposas, o algo así, no sé. El punto fue que entramos, y nos dieron un papelito a cada una, un papelito, un numerito, porque parece que iban a ser una rifa. Entonces, estuvimos en el lanzamiento, escuchábamos el tema del libro, estábamos ahí como entre aburridas y no. Cuando empiezan a hacer la rifa, además, mi hija iba con una amiga, Helen, y entonces estábamos ahí sentadas, y, y de repente, empiezan a premiar, y ganó la amiga de mi hija, y ganó mi hija. Y pues, eran más o menos en torno a unos, ¿qué? Voy a decir, unos 50, 100 dólares, yo creo, por persona, para invertirlos en libros. Entonces, no teníamos dinero, pero llegó, llegó ese dinero ahí. Y entonces, bueno, nos fuimos, y que sí, que no. Eso fue como en abril, por estas épocas, y, porque hoy es 25 de marzo, estoy grabando desde el 25 de marzo del 2023, y entonces, bueno, nos vamos, y pasan días, y no sé qué, y que qué libros quieres comprar, y que cuándo vamos a la librería, y así. Y bueno, para mi cumpleaños, pues terminamos yendo a la librería, y mi hija, pues, llevó el bono que le habían dado, el dinero, y estaba el curso de milagros, y me dice ella, mi hija Sara, me dice, mira mamá, justo está el libro que tú estabas buscando, o sea, y no es común encontrarlo realmente, de verdad, yo lo sé porque también lo he buscado para regalo, y no es fácil, a veces, bueno, en esa época no, que ya no lo regalo, y entonces, bueno, ay, qué justo, y también compré otros libros interesantes, compré El Principito, que también adoro ese libro, espero hacer un programa con temas de liderazgo, y El Principito, pero bueno, y bueno, entonces me llevo el libro para la casa, y empiezo, bueno, también, obviamente, a reconocer que una de mis grandes maestras, una de mis grandes maestras, que nunca la olvido, y la llevo mucho en mi corazón, aunque pues ya no hay contacto, ya uno como que aprende solito, pero también con alma, ¿no? Con alma que también me enseñó mucho sobre qué significa ser una mujer salvaje, que eso me encanta, me encanta mucho de ella, de verdad, de corazón. Entonces, pues nada, tú empiezas a buscar información, empiezo a leer el curso de milagros, empiezan a rechazarme cada vez más, mi pareja, el padre de mis hijas, pues se va, ¿no? nos separamos definitivamente, y yo empiezo a leer el libro, y entre más leo el libro, y más hermoso y más amoroso es el mensaje, pues mis días son más horribles, más desastrosos, más lamentables, o sea, como que todo te sale mal, yo me sentía como el coyote, literalmente, ¿no? como en ese trascender de ir buscando algo y pa, y te caes, y te caes, y te caes, y como que nada te sale bien, pero encuentras a esas personas con las cuales tú ya puedes conversar sobre tus miserias humanas, ya puedes escuchar que hay también personas que definitivamente no consiguen una pareja, o que no les va bien con el dinero, o que no se están organizando, y ellas también empiezan a contar cómo empezar a leer ese tipo de información y a buscar ordenar la mente, pues de alguna forma nos ayuda a no a mejorar para ser felices extasiados, sino para encontrar una paz dentro de ese conflicto que estás tratando de resolver, o sea, no es para nada esto, yo no veo el libro del curso de milagros como una pastillita para el dolor, sino es más como un mapa, que te dice, vas a pasar por una situación difícil, te van a echar, te vas a divorciar, tus hijas se van a enfermar, tú vas a estar sola, pero tengo este mapa, porque con este mapa si lo sigues, vas a poder trascender la situación, atravesar la situación, y que nos atraviese también a nosotros esa situación, y nos rompe, y nos rompe, y a uno le duele todo, a mí me dolía todo, dejar mi casa, dejar mi empleo, divorciarme, tener que saber que me tenía que curar, que me tenía que curar, porque si no me curaba, pues imagínense, y bueno, que tenía que cambiar, tenía que ser otra persona, entonces estas ascuas, que estamos viendo en la pantalla, espero que ustedes estén viendo la presentación, y si no yo me voy a reír de mí misma, pero no importa, cualquier cosa que salga de esta reunión, bueno, pues será muy bien valorada, y aprenderemos para el futuro, ni más faltaba, pero las ascuas, las ascuas, la imagen de estos, digamos, tizones, pues no sirven, ¿cierto? me sirven a mí, para darme cuenta, bueno, yo profilácticamente, no sé si, bueno, estaba pensando como en mostrar esta parte, pero, esperemos que sí se esté presentando, entonces, pues fíjense que, de alguna manera, voy a revisar acá, por si acaso, hay algo que yo pueda hacer, porque, me preocupa que no se esté viendo, entonces, tú, 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 bueno, vamos a confiar en que sí se está, que sí estamos pudiendo hacer las cosas bien, vamos a confiar, bueno, entonces, al estar ahí como las ascuas, pues uno no se enfría, uno no se enfría, porque entonces, el uno comparte que la, que la frase, del curso de milagros, el otro comparte que un meme, que un chiste, Andrés a veces nos dejaba hacer bromas, entonces, nos reíamos un montón, parecíamos loras al principio, y uno habla, y habla, y habla, y habla de cosas, pero se acompaña, se acompaña, y bueno, pues como que va ahí, andando su proceso, que no es para nada fácil el de ninguno, ¿no? Y, y bueno, es, es muy agradable sentirse, en ese lugar, en ese lugar, donde yo, toda mi vida me he sentido, fuera de lugar, toda la vida, en mi familia, cuando era pequeña, volteaba a mirar, y yo decía, ¿esto qué es? Seguramente a mis hermanos, también les pasaba, pero, pero yo hablo pues de mí, y era que, que yo decía, pero, es que esto no es así, esto no debe ser así, esto no debería pasarnos a nosotros, ¿no? Cosas que pasaban en la casa, porque había mucho desorden, no había una estructura, obviamente pues mi papá no estuvo, él se muere, cuando yo tenía tres años, entonces esa falta de padre en la casa, genera siempre, siempre se va a ver una ruptura, un desequilibrio, una falta de estructura, entonces pues yo creo que es por eso, también mi búsqueda en el tema de liderazgo, y más faltaba, entre otras cosas, que ya ustedes analizarán, entonces, de alguna forma, tú empiezas como a ver, que no es como, felicidad instantánea, o sea, que no empiezas a hacer el curso, y no te divorcias, y no caminas la vida, porque ya, te van a dar un resultado, sino porque te está enseñando la vida, a confiar, a confiar en que, en que sí sea un proceso, y por qué digo eso, porque claro, empiezan a llegar las personas indicadas, en el momento indicado, y así como compré el libro, así también empiezo a conocer personas, en situaciones completamente impensadas, o sea, situaciones en las que yo decía, alguien me llama y me dice, a ver, necesito que me cubras con un taller, puedes, y yo claro, yo puedo, yo estoy dispuesta, eso sí, siempre estoy muy dispuesta, y entonces me voy a hacer el taller, y ellas me conocen, y entonces ellas le hablan de mí, a una persona que ni idea, ni idea, y luego me llaman y me dicen, ay, que te queremos presentar a esa persona, ¿cierto? Y entonces esa persona ya no me pagaba tan poquito como ellas, sino que me iba a pagar mejor, por lo que yo iba a hacer, mis talleres, y me iba a dar una, una estabilidad, y entonces voy, y la conozco, y nos caemos bien, y empezamos a trabajar, y todo ha fluido impresionantemente, y entonces luego voy a la universidad, y me encuentro con una gran amiga, y ella le dice, a una persona que yo hago talleres, y esa persona me dice, uy, justo, justo hoy yo estaba buscando una persona como usted, que me ayude con un taller en, en Medellín, Colombia, o en Barranquilla, o en Cali, y yo pues, claro, yo dispuesta, dispuesta, estar dispuesto, empezar a confiar, y empezar a aceptar la vida, porque también he conocido casos de personas, que les llega situaciones, opciones, posibilidades, y entonces ellas en vez de decir, listo, pues vamos a intentarlo, ¿cierto? Lo peor que puede pasar es que me vaya mal, ¿cierto? Pero qué tal que me vaya bien, sino que de una vez dicen, no, ¿por qué? Por miedo, o sea, el peor enemigo del liderazgo, es el miedo, si usted quiere encontrar su líder interior, debe empezar a trabajar el miedo, y una gran herramienta para trabajar el miedo, sin lugar a dudas, y lo pongo sobre la mesa, y a su consideración, es el curso de milagros, es muy interesante, le quita uno el miedo a la muerte, le quita uno el miedo a la enfermedad, o sea, usted ya no tiene miedo a nada, usted ya dice, bueno, lo que tenga que ser, que sea, sí, yo me subí a aviones, aquí, pues hay lugares, como hacia el Amazonas, que también hice un servicio en el Amazonas, hace mucho tiempo, y pues, digamos que los vientos, no son fáciles de manejar, y cuando entra el avión, pues hay como columnas de aire, y cosas así, muy peligrosas, y hay gente que se asusta un montón, y yo digo, bueno, pues si me voy a morir, acá estaré, y así ha sido siempre, ha sido muy interesante, empezar a aceptar, y a confiar, y a entender, que somos parte de un proceso, que se está dando, y que se va a dar, pero qué bonito, ponernos en modo, disponible, cierto, con voluntad, y no tanto, en modo, qué miedo, qué susto, que me llegue a pasar algo malo, no, pues que me pase lo que me tenga que pasar, porque es que yo tengo una mallita abajo, que obviamente, pues tengo que ser, inteligente, sagaz, pero también ser tranquilo, ser una persona tranquila, y me encanta esta frase, espero que se esté mostrando la presentación, y es, de verdad, estad quietos, estad quietos, o sea, tú tranqui, que yo estoy aquí contigo, tú tranqui, o sea, sí, tú, tú ve y dices todo lo que quieres decir, y haces, haces la charla, y así, pero, tú tranqui, que yo estoy aquí detrás, por si acaso la llegas a embarrar, yo, aquí estoy, yo te doy la mano, no para que tú seas feliz, desde la 3D, sino para lo que conviene, para lo que más conviene, y a veces le conviene a uno tener unas subidas y unas bajadas durísimas, pero pues es conveniente, ¿qué les quiero decir con eso líderes? Con lo que les estoy contando, hay personas que a mí me han dicho que no, cuando yo empecé con este tema del coaching, mi profesor de comportamiento organizacional me dijo, no, usted, y me miró así y me dijo, usted, usted no, usted no es coach, claro, pues porque en esa época yo parecía todo menos una coach, pero, pero yo quería, quería hacerlo, quería aprender, quería formarme, quería ser una persona, pudiera ayudar a las personas como yo, que de alguna forma necesitamos que alguien venga y confíe en nosotros, y nos diga, venga, que si tú sí, tú sí, no, como el profesor que me dijo, no, tú no, pero tú sí, pues yo creo que sí, pero vamos a hacerlo, ¿vale? entonces, es importante, mis queridos amigos, queridos líderes, yo siempre les voy a decir, queridos líderes, porque creo que todos tenemos un líder interior, lo siento y lo sé, todos no son nuestros clientes, no, no, no se preocupe, pero es que yo le digo a la gente cuál es el afán de tener, o sea, nosotros no somos como esta gente de psicópata, eso espero, no digo nada, pero creo que no, somos gente buena, entonces nosotros necesitamos unos tres, cuatro, cinco clientes buenos, para cuidarlos, para servirles, para consentirlos, ¿cierto? y para que nos ayudemos, para que hagamos el famoso ganar, ganar, pero no todo el mundo es nuestro cliente, o sea, no te tienes que casar con todo el mundo, no tienes que irte a una cita con todo el que te dice que eres bonita, que eres bonito, que eres bonita, ¿cierto? ¿no? También puedes empezar a recoger y a decir este me gusta, este no, empezar a elegir, y cuando hay confianza y cuando nos dejamos llevar como líderes, de alguna forma, mi cliente se convierte en una persona, una persona que estoy buscando, y en la búsqueda me encuentro con otros, pero, pero llegamos, siempre vamos a llegar a ese cliente que es con tranquilo, que le gusta como tú haces la charla, que si le gustan tus crespos, o tus lisos, o que le gusta tu voz, de pronto hay otra persona que dice, uy no, mira, tu voz no me gusta, ay no, si te alisas el pelo, si cambias la voz, o sea, si te transformas en otra persona, entonces te contrato, no, pues contrata a otra persona, y usted no me está buscando a mí, y lo mismo pasa en la pareja, no, es que si cambiaras, si fueras distinta, pues no, lo que pasa es que soy yo, si, esta soy yo, y ya soy lo mejor que puedo ser, entonces te gusta, y si no, no pasa nada, es un no, y pues también los líderes, los líderes tenemos que aprender a ser sagaces, como dice mi querido Iván, audaces, y saber que pues si ese cliente no es, no es, y no pasa nada, hay 8 mil millones de personas en el mundo, cierto, yo solo necesito que 5 me digan que sí, como clientes, no como parejas, líderes pilas con el poliamor, vale, entonces, bueno, ha sido un caminar, me ha servido mucho esta herramienta, me llamó la atención compartirles, contarles que sí, que me gusta leer el curso de milagros, creo que es el libro como que siempre se ha quedado, si he leído otros aspectos, también leí por ahí a Ramta, me encantó, lo amé, por ahí leí un poquito también otros autores, pero no, como que tú tienes tu producto, es como que tú te casas con esa marca, y te gusta, te sirve, te funciona, y yo suelo ser bastante simple en esas cosas, no es tanto, ah, me he leído 50 libros, no, he leído uno, pero de verdad de corazón lo estoy leyendo, y me interesa, y me sirve, y lo pongo en práctica, y soy audaz, sí, ¿por qué? Pues porque lo pongo en práctica, si el curso de milagros dice que, que, que este, que esto no es real, pues yo lo miro y digo, ay, esto no es real, pero cómo parece real, ¿no? lo mismo esto con un problema, un problema, un accidente, una situación difícil, una persona que me está gritando, porque no crean que en esta profesión pasa de todo, lo mismo que hago con eso, digo, ay, pero esa señora que parece que me está gritando no es real, ¿no? entonces lo que es real, es lo que yo decido ver en ella, y veo la desesperación, veo su tristeza, o veo su angustia, su estrés, o la falta de sueño que está teniendo, y entonces desde ahí me conecto desde otro lugar, y digo, no, yo no me puedo salvar de esta situación, si ella no se salva, entonces le hago un guiño, le doy más información, o simplemente hago silencio, o también me alejo de esa persona por mi salud, ¿cierto? Pero entonces empiezo a entender, que un liderazgo sin aprender a perdonar, sin buscar sanar nuestra mente, sin buscar sanar nuestras emociones, pues es un liderazgo perdido, es un liderazgo que no nos va a servir, ¿vale? El perdón y la sanación, el perdón y la sanación, o sea, perdonar, no, que es que yo nací pobre, y mi familia me ha tratado mal, y nadie me ha querido, perdone, perdónese, y perdónelos, y perdone, y al final se va a dar cuenta que además el perdón es una ilusión, porque eso es como cuando uno se sueña, que alguien le hizo daño, y uno se ponía a pensar, ay, yo ya no le tengo rencor a esa persona que estaba en mi sueño, ¿no? Pero bueno, ya ustedes más adelante se informarán sobre eso. Tenemos que seguir andando como líderes, y un buen camino, es este, el curso de milagros, pero pues también hay otros caminos, hay miles de caminos, millones de caminos, por eso se llama un curso de milagros, o sea, es uno, uno de diez mil millones, ¿de acuerdo? No se preocupe, no es el curso de milagros, no, eso me lo explicó Iván Domingo, que si me llegara a escuchar, le mando un abrazo enorme. Entonces empiezo yo a mirar qué tanto podría yo ser una coach, pero no una coach de esa que te dice, tú puedes y vales más que los demás, y tú tienes que hacerte ver, y tienes que ser potente, y llegar y abrir los brazos, y poner una posición de no sé qué. Sino que lo que yo quería enseñar era justamente como este tema de la indefensión, de tranquilo, de ser una persona amorosa, una persona agradable, que cuando tú llegues a un lugar no seas esa persona ni que, ay, qué admiración, ni que, ay, no vale nada, sino como, ay, llegó como mi familia, sí, somos amigos, estamos conectados, tranquilo, no vengo a hacerte daño, tú no me vas a hacer daño, estamos bien. Y empiezo a enseñar eso desde la, comunicación asertiva, la inteligencia emocional, todo lo que tiene que ver con habilidades blandas, ¿no? Aprender a decir gracias, por favor, pedir ayuda, también, ¿cierto? Decir no sé, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con, con nuestras habilidades, nuestros valores, nuestras virtudes, ¿no? Eso me encanta. Y entonces me empiezo a dar cuenta que, cuando enseño valores, puedo enseñar, liderazgo, yo, ay, entonces, bueno, le vamos a decir liderazgo, pero en realidad me interesa, es enseñar valores, decirle a las personas, que sí vale la pena ser una buena persona, ser una persona amable, ser una persona saludable, una persona vitamina, como me decían estos días, ¿no? Que son esas personas lindas, que me dicen, qué suerte que me encontré contigo, ¿cierto? Así sea un año, dos años, medio año, una hora. Qué rico haberme encontrado con esa persona. Y pues nada, enseñando, enseñando, como que tú te estás enseñando a ti. Entonces, yo le digo a las personas, yo quiero que tú te quieras y que te valores mucho porque tú tienes un talento adentro que nadie más tiene. ¿Por qué? Pues porque cuando lo enseño y se lo digo a mis estudiantes y se lo digo a las personas, en realidad también me lo estoy diciendo a mí. Entonces yo aprendo y yo digo, ay sí, yo tengo un talento, yo puedo salir adelante con este proyecto. Entonces enseñamos aquellas cosas que queremos aprender. Aquí lo invito para que haga una pausa, se mire al espejo o cierre los ojitos y mire hacia adentro y pregúntese y ojalá que lo anote. ¿Qué quiero aprender? ¿Qué quiero aprender? Lo que sea. Eso no importa. No, no se preocupe. Ay no, pero yo no quiero enseñar a la gente liderazgo. Bueno, lo que usted quiera. Líder es líder. Quiero aprender a hacer mejores tortas. Pues empiece a enseñar a hacer tortas. Y eso es lo que hacemos nosotros. Compartimos información y al compartirla, como que te lo doy y me lo doy. Porque es circular. Siempre estamos recibiendo lo que estamos dando. Y yo sé que ustedes ya lo saben, pero yo les recuerdo. Y bueno, pues en ese sentido empezar a enseñar y empezar a hablar sobre esas cosas tan raras, los valores, el respeto, la consideración, no autoengaños, no relaciones tóxicas. Entonces, claro, la familia empieza como a mirarte y está que, que se estará fumando últimamente. Eso que está leyendo ese libro debe ser una, una secta, pobrecita, ¿no? Porque pues la gente se empieza a proyectar en ti. Es lo que les está pasando a ellos, pero, pero te ven así. Entonces, y está porque no tiene pareja, y está porque está tan sola, y está porque ya no llama, y ya no vienen las fiestas a tomar. Entonces, como que te empiezan a ver rarísimo, ¿sí? Y empieza ese color negro a emerger. Es que yo toda la vida lo he tenido. O sea, siempre, todos dicen blanco, 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 y yo negro, ¿no? Pero no porque yo quiera ser, digamos, violenta o ir en contra, sino que me gusta mucho preguntarle a las personas, ¿será que no hay otra manera de hacer las cosas? ¿Será que yo tengo que toda la vida conseguir este empleo, quedarme aquí todos los días de mi vida, y no pensar que hay otra cosa que yo podría hacer? Y no hay ningún problema, o sea, nadie me va a castigar por el hecho de que yo sobresalga, o simplemente me salga de la situación, o no quiera sobresalir también. Pero desde esa individualidad, esa bella individualidad de las ovejitas negras, que empezamos a decir, sí, en la familia siempre se ha gritado, pero yo ya no quiero gritar. Ah, sí, en la familia siempre se han faltado el respeto, pero yo ya no quiero ser parte de eso. Ah, sí, en la familia las parejas están unidas a pesar de que no se quieren, pero yo sí, pues yo la verdad sí, como que no, no me uno al equipo. Al grupo, ¿no? Entonces, pues sí, empieza la familia como hacerte a un lado, como que ya no te hablan mucho, pero, pero tú estás haciendo tu trabajo. ¿Por qué? Porque los sobrinos ya empiezan a hacer otras cosas, de todas formas se empieza a ver los cambios de otra manera, y por sus frutos, por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando ven que uno está tranquilo, que como que uno no está tan arrugado, ¿no? Pues ahí detrás de lo que se puede, échenme ahí ánimos, por favor, que tus hijos no son personas depresivas, que no están cayendo en drogas, que no tienen malas amistades, ¿cierto? Que más bien quieren llegar a la casa. Pues de todas formas ahí hay algo que no se tiene que decir, pero que se ve, ¿cierto? Yo veo y como veo, pues puedo comprobar. Entonces, pues tú empiezas a plantearte que debe ser que definitivamente no es el final de la vida, porque sí, yo les quiero contar que cuando me divorcié, cuando me fui a vivir sola con mis hijas, fue una época muy, muy, muy rara. Yo sentía que era como el final de todo, que hasta que pronto me iba a morir o algo así. Y tuve un momento loquísimo, loquísimo, donde incluso me corté el pelo, o sea, como que no quería nada, no quería ser yo. Sin embargo, yo seguía trabajando, ¿sí? Pero dentro de mí, estaba en un caos terrible, y yo creía que era como el final. Y no, siempre parece que es el final, pero no es el final, solo que es un nuevo comienzo. Y estás empezando algo diferente. Y es esto que yo les estoy comentando ahora. Es ver las cosas desde otro punto de vista, cambiar de trabajo, o cambiar el enfoque desde el cual haces tu trabajo. Porque incluso, si yo hubiera tenido esta información siendo empleada, seguramente hubiera seguido siendo empleada. No pasa nada, no pasa nada. Pero necesitaba pues ese cambio por mi manera de ser. Yo soy una persona bastante individual, pero no soy individual. Desde que no me guste la gente, yo amo a la gente, me encanta hablar con la gente, compartir, verla. Me enternezco de ver a las personas, de ver sus búsquedas, de ver sus luchas, de ver cómo se esfuerzan, por hacer sus logros. Y te muestran, y mira, me gradué, y no sé qué. Pude quedar embarazada, pude cambiar de trabajo. Y a mí eso me enternez un montón. Pero no sé, mi naturaleza no es estar en grupos. Me gusta mucho como estar de lejos con las personas. Y necesito mucho eso. Es algo que siempre me ha acompañado desde niña. Cuando todos se iban de la casa, yo era feliz. Quedarme en la casa y poner música que me gustaba a mí. Y no era nadie. Y lo mismo, cuando me fui a vivir con el padre de mis hijas, yo estaba embarazada, y mi felicidad era que todos se fueran. Que todos se fueran de la casa, porque además vivíamos con suegros, con suegra. Bueno. Y mi felicidad era que se fueran y sentir la casa sola, para mí era un placer enorme, que ahora exploro más, porque pues cada vez estoy más sola, pues más individual. No me siento sola, ¿de acuerdo? Pero me genera muchísimo placer estar sola. Conmigo. Y escuchar otras cosas y ver otras cosas. ¿Qué pasa? Pero también disfruto un montón estar con la gente, ¿de acuerdo? O sea, me encanta. Y es verdad. Al principio, la gente le pregunta a uno, bueno, ¿y tú sola? Y tú sola, ¿no? Y el padre de mis hijas, que es un hombre maravilloso, él ya está emparejado, obviamente, emparejó rapidísimo. Él me pregunta, bueno, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? Entonces yo le digo, no, pues yo estoy bien. Yo estoy tranquila, me gusta mi música, mis libros, mi espacio, mi lugar. Y en ese estar sola también, obviamente no estamos solos, porque estamos súper conectados por las redes. Y entonces empiezo a buscar en esos silencios otra información. O sea, ya no me interesa tanto la misma información de siempre, ¿y cómo ser imponente? ¿Cuál es la posición? No sé, no, yo quería como algo grande, algo grande. Por ahí también recuerdo mucho a Raymond Samso, con sus charlas sobre el curso de milagros, sobre un curso de amor, perdón, el taller del amor, creo que se llama el libro del, bueno, el punto es que empiezo a escucharlos, y entre todos los que empiezo a encontrar, que también divulgan un curso de milagros, pues me encuentro con un gran maestro, una gran guía, un líder, sin lugar a dudas, pero yo lo veo, y lo escucho, y algo pasa dentro de mí, algo, algo se mueve, y digo, esta es la información que yo quiero. además que por casualidad también empiezo a ver que Iván se dedica también a temas de divulgación, digamos, más empresarial, entonces, uy, como que tú haces click, porque claro, está muy chévere pues el tema de la gente que hace meditación, y que es muy hippie, de alguna forma, que es muy natural, muy orgánico, y que lo admiro profundamente, me encanta, seguramente en algún momento lo voy a hacer, pero yo necesitaba un referente más cercano, más empresarial, más, que hablara de liderazgo, y que hablara de datos, y que hablara con más estructura, por eso Raymond Samson también me gustaba mucho, y sí, en efecto, un líder, un líder, y por favor anoten esta frase, líderes, un líder necesita un guía espiritual, sin duda alguna, ese guía es una compañía, no se preocupen, o sea, no es que usted le entrega su alma a esa persona, y haz de mí lo que tú quieras, no, es que tú estás como, como, como protegido, como que alguien viene y te va diciendo, como un asesor, externo, cierto, que tú contratas para que te mire, te ayude, te dé información, y lo chévere de las redes sociales, es que tú lo vas regulando, cierto, pues yo me la pasaba como escuchando, Iván todo el tiempo, ya, cierto, mi mamá me decía, mis hermanas, les quiero contar, me decía, ay, pero como usted ahora solo se la pasa, y metía en, no, en estos programas, y yo sí, y era como lo que yo siempre escuchaba, en todo el tiempo, lo citaba, o sea, ya eran como parte de mí, y pues en algún momento tuvimos una discusión fuerte, si ya, con alguna hermana, y entonces ella me dice, ay, pues vaya y busque su familia, que su familia es Iván, y su familia es Andrés, y yo no lo sentí como una ofensa, yo lo sentí como, es verdad, es verdad, y, y lo sentí así, y es verdad, y, fíjate que a partir de ahí, o fíjense, que a partir de ahí, empieza, la relación más cercana con Iván, empezamos a hacer otras cosas, incluso pues me meto en los, en los grupos, y empiezo como ahí, como, ay, qué tal, a saludar, que yo siempre me he sentido, pues rarísima, porque pues la gente habla de cosas sumamente profundas, y pues a mí lo que más me interesa es este tema de, de la empresa, de la estructura, de, de cómo vamos a salir adelante, cómo vamos a pagar los impuestos, cómo he visto bien a mi familia, cómo me he visto bien yo, cómo me alimento bien, cómo cuido mi cuerpo, cosas un poco más mundanas, entonces, pero, pero sin embargo, pues parece que he ido encontrando un lugar, y pues Iván me ha permitido este espacio acá, así que, la mayor gratitud, y agradecidísima con la vida, y les recomiendo, encuentren esa persona, que ustedes la ven y dicen, ay, qué chévere, me genera como una lucecita, como que me, me lamparea así, y me dice, es por acá, es por acá, sí, no tienes que estar tan cerca de la, de la persona, del guía, no pasa nada, el guía ni siquiera se puede enterar, que es tu guía, no pasa nada, pero ténganlo, tengan ese referente, alguien, ¿no? Otro referente que tengo también, es Jordan Peterson, me encanta también, lo veo, seguramente él no tiene ni idea, que yo existo, pero yo lo veo, y me encanta, y me jala, y fíjense que los referentes, siempre son, en mi caso, hombres, y yo creo que seguramente, por el tema de, de la falta de papá, entonces, pues la vida, como que te manda, hermanos, hermanos mayores, o pues incluso papás, pero pues no, es que están muy jovencitos, para que fueran mi papá, ni más faltaba, entonces tengan una, una guía, ¿y cómo? ¿cómo encuentro? ¿cómo lo encuentro? ¿cómo me empiezo a encontrar? ¿cómo encuentro, cómo empiezo a encontrar, esa voz interior? Bueno, queridos líderes, el líder es interior, no es usted, usted, solo es una personalidad, sus gustos, su voz, su forma, de hacer las cosas, eso es una personalidad, y es útil, como es útil este micrófono, que yo estoy utilizando, pero la voz interior, el líder interior, es algo que nos habita a todos, a todos, no hay nadie que esté en este planeta tierra, y diga, no, pero tú sí, pero yo no, eso era antes, que nos lo vendían, ¿no? Pero yo te voy a dar los cinco tips, y por favor, escríbete, a mi programa de entrenamiento, ¿no? Y yo amablemente te voy a enseñar, pero tú, pequeña lagartija, no, tú, tienes tu líder interior, también, cada persona, cada persona, por más humilde, sencilla, torpe que sea, que seamos, porque yo me incluyo ahí, a una torpeza enorme, cuando empecé este proceso, una ignorancia, una ingenuidad, una gran ingenuidad, o sea, que tú no te planteas, bueno, voy a entender, qué pasa en mi cabeza, y por qué siempre termino peleando, y por qué siempre termino sin dinero, ¿cierto? Sino que como que nos venden también esa ilusión de que alguien afuera me va a decir a mí cómo manejar mis cuentas, que alguien afuera me va a decir cómo sanar mi cuerpo, ¿cierto? Que alguien afuera, y está muy bien, claro que hay personas, hay guías, ¿cierto? pero el líder es interior, y el líder está ahí esperándote, ¿vale? algunos le dicen espíritu santo, los otros le dicen la fuente de energía, es esa parte de nuestra mente que no se tostó, pues eso es como cuando uno hace una torta, y hay una partecita de la torta que no se quemó, ¿cierto? Entonces uno coge esa parte, esa tortecita, y esa es la que se salva, ¿sí? La magia de esto es que esa parte sana, si le ponemos mucha, mucha atención y empezamos a escucharla, que está dentro de nosotros, esa parte empieza a sanar la otra parte que se quemó, ¿sí? Que se tostó, que nos dijo que estamos enfermos, que somos malos, que no nos merecemos tener una empresa, una pareja, que no nos merecemos ser felices, ¿sí? Y esa partecita chiquitica, es una vocecita muy sutil, pero que poco a poco si usted le empieza a preguntar, esa voz cada vez se va a hacer más fuerte, y esa voz a veces le pega unos gritos y le dice, por aquí, y uno, bueno, sí señor, pero con mucho amor, siempre con mucho amor. Prepárense, prepárense para la época de mitaña, para una época de aislamiento, donde uno se empieza a quedar solo, ¿por qué? Porque tú empiezas a subir, eso es como en la montaña, tú empiezas a subir, y no estoy hablando, por favor, ojalá que el ego académico se quede a un lado, no es subir, porque yo soy mejor que otras personas, sino porque es mi camino, y tú ya vas adelante, pero no vas adelante porque seas mejor, sino porque ese ha sido tu camino, tu trascender por la vida, o por las vidas, entonces empiezan a quedar solo en la montañita, ya, yo ya voy adelante, y prepárense, prepárense, porque liderazgo es aprender a estar algo solos, pero sol edad, es como la edad del sol, a mí me gusta mucho, lo escuché alguna vez y me encantó, cuando yo me empiezo a quedar en la sol edad, es porque ya ahora yo soy un referente para alguien, para mis hijos, para mi comunidad, para la empresa, para las personas con las que trabajo, y pues el sol no puede estar alrededor de muchos soles, porque entonces no, la gracia del sol, es que está un poco solo, ¿sí? porque da, da a los demás, ¿vale? Entonces prepárense, pronto pues hay personas que se van a empezar a aburrir, ay, tú ya no sales, tú ya no quieres salir a bailar, no te gusta tomar, no te gusta el chisme, ¿no? Entonces te empiezas a, te empiezas a elevar, nada que hacer, prepárense, porque si lo saben disfrutar, es bien agradable, además nunca estamos solos, lo que pasa es que vamos a encontrar, esto es como en Juan Salvador Gaviota, que es uno de mis libros favoritos, espero también hacer algún video sobre él, y es como cuando él se queda solo, mucho tiempo, ¿no? y sigue ahí volando, y volando, y volando, y luego se encuentra, ¿no? con sus referentes, con Pedro y con, ya no me acuerdo del otro nombre, Pedro Gaviota y otro, ¿cierto? Nos recuerda también por ahí a un amigo, que no vamos a decir nombres para no, no crear discusiones, pero sí, prepárense porque liderazgo es estar solo, es aprender a ser un individuo, una persona que está más como para apoyar, que para, que para, sí, más para apoyar, de alguna manera, y bueno, Berta, pero ¿qué hago? Si yo me lanzo a hacer mi liderazgo, y empiezo a hacer mi proyecto, y también me aíslo de la gente, empiezo a estudiar, pero no me llegan clientes, pero no tengo que pagar, pero no tengo, necesitamos empezar a trabajar mucho, el aprender a confiar, y hacer lo que tienes que hacer, cuando lo tienes que hacer, eso lo vas a saber, que tienes que hacer, y cuando lo tienes que hacer, y de esa manera nunca les va a hacer falta, porque lo material busca, o sea, como que la energía del dinero, de los medios económicos, buscan a la persona que, que tiene una idea, cuando yo tengo una idea, yo tengo una estructura, hay una cosa que se llama en empresas, en los inversores ángeles, inversor ángel, y además me encanta el nombre, nunca lo he pensado, pero fíjense, entonces viene ese ángel, y te dice, tome mil millones de pesos, que me gusta su idea, esto en el universo, pasa exactamente igual, cuando un líder, tiene una idea, pero una idea estructurada, clara, sabe lo que está haciendo, van a llegar personas, que tienen dinero, que te van a querer contratar, yo hace poquito, traté de renunciar, a un proyecto que tenía, y me duplicaron el salario, me hicieron, bueno, una serie de cosas, no tengo contratos, sino son, yo soy independiente, pero no me falta nada, nada en el sentido, de lo que necesito, para mi proyecto, vale, o sea, ha sido todo muy cómodo, muy agradable, así como en esta imagen, que espero que se esté proyectando, donde, si no se las describo, es un lugar tranquilo, donde no hace falta nada, todo está, todo está, todo está tranquilo, líderes, para encontrar ese líder, interior, necesitas, hacer las paces, contigo mismo, necesitas más silencio, y necesitas más tiempo, contigo mismo, contigo, contigo, allá, dialogar contigo, y decir, no, te preocupes, Berta, lo estamos haciendo bien, vamos, ¿cierto? Hagan las paces, con ustedes mismos, si necesitan una terapia, ustedes ya saben, que los podemos apoyar, o nosotros, o cuantas más personas haya, recuerden, que usted es un líder único, es un líder único, no va a haber, más personas, como usted, no quiera parecerse a nadie, no quiera emular a nadie, claro, uno, eso es como en el arte, ¿no? Uno siempre, primero trata de dibujar allá el Rembrandt, ¿no? El cuadro, así como lo hace él, ¿cierto? Emula a alguien, de pronto para eso es el guía, pero la idea es que siempre encuentre su propio estilo, ¿quién es usted? Como líder, es más bien un líder exigente, estos líderes así, tipo Jordan Peterson, que lo haces, o lo haces, ¿tendiste o no la cama? O eres un líder visionario, ¿cierto? Más un Jesús que decía como, no, la humanidad va a ser cada vez más feliz, y ustedes van a poder hacer lo que yo hago, ¿no? Más motivador, o usted es un líder afiliativo, ¿no? Que más bien como que me interesa más que seamos amigos, que nos ayudemos, mira, ayúdale a él, ayúdalo a él, yo creo que yo estoy como de ese lado. O eres un líder democrático, ¿cierto? Que le pregunta a todo el mundo, usted qué opina, usted qué opina, usted qué opina, también tienen esa habilidad. Hay líderes que son ejemplares, y son esas personas que por el simple hecho de ser un ejemplo, como Krishnamurti, por ejemplo, pues de alguna forma, como que transmiten esa excelencia, solo por el hecho de estar. O el líder coach, el capacitador, el que está ahí ayudándote, desarrollándote, yo creo que también ahí estoy un poco, ¿cierto? Pero tú eres un líder único, no te dejes conectar con nadie más. ¿Y cómo sé? ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien? ¿Cómo sé si estoy escuchando a mi líder interior? Siempre las personas que están afuera, nos van a empezar a dar cuentas, de lo que está pasando adentro. Si adentro estoy perdonando, afuera cada vez van a haber personas más amorosas con usted. Si adentro estoy haciendo las cosas bien, afuera van a aparecer cada vez más personas, que te van a apoyar, que te van a decir sí a tu producto, sea lo que sea que vendas. Puedes vender, no sé, florecitas disecadas para hacer, no sé, ramilletes. Va a aparecer quien te compra ese producto, ese servicio, porque esto es una ilusión, es una bella ilusión en la cual tú también puedes incidir, también puedes tomar decisiones, también te puedes dejar ayudar. Lo mismo, por contraste, si afuera aparecen personas que te odian, que te gritan, accidentes, momentos de mucha amargura, y tú no sientes paz, obviamente, tú estás ahí como, como que no me siento bien, también, la voz interior te está diciendo, oye, bájale, bájale cinco, a tu estrés, bájale cinco, a tu angustia. El liderazgo no es euforia, o sea, el liderazgo te lleva a la felicidad, pero el liderazgo no es euforia, no es, no es, ay, soy un líder, no, y esta gente que va como a iglesia, esta, no sé, esas iglesias donde grita la gente, no, ese no es el liderazgo. El liderazgo es tranquilo, es una, es, es sosegado, es calmado, es, es una persona que cuando llega, no tiene que estar, buenos días, mucho gusto, ay, va, no, no es una persona tampoco de, cómo le va, ay, bravo, no, es una persona tranquila, que cuando llega tú, tú dices, ay, sí puedo, o sea, como que te inspira, sí, ese es un liderazgo basado, pues, en felicidad, sí, que uno llega, y hay gente que le dicen, oye, tú me das una paz, y yo sé que yo no, o sea, yo, yo no, es algo que yo traigo, ¿cierto? me gusta mucho emular, siempre en mis ejemplos, cuando yo voy a las talleres, ahora mismo, es como el burrito de Belén, ¿cierto? yo, yo soy el burrito, pero yo sé lo que estoy cargando, o sea, sé la responsabilidad que tengo, pero yo no soy, sí, es mi voz, pero no soy yo, podría ser otra persona, ¿cierto? o sea, no soy yo, ay, si no está Berta, no, Berta es lo de menos, si no es por medio de Berta, será por medio de Juan, o de Pedro, o de Ron Cancio, pero que lo logro, lo logro, porque el plan se lleva a cabo, eso sí, no hay duda, entonces, tranquilos líderes, tranquilos, paz, más, más, más calmar las emociones, ¿cierto? cuando se calman las emociones, la mente puede pensar, cuando se calman las emociones, la mente puede pensar, ¿de acuerdo? y nada, concentrémonos en servir, ¿cómo encuentro a mi líder interior? Sirviendo, o sea, ¿cómo encuentro el éxito? Sirviendo, miren, no hay persona más exitosa en el mundo, que la persona que le sirve a los demás, que apoya, que ayuda, que colabora, que se interesa por los otros, esa es, ese es el líder que estamos buscando, ¿de acuerdo? y nada, pregunta difícil, y si las cosas se ponen difíciles, ¿verdad? mire, ahorita una crisis económica, mire que es que vienen a venir los extraterrestres, que es que mi hijo se enfermó, que es que, todo eso, créanme, que depende, ¿sí? porque a veces son puras sombras, es como cuando uno tiene un sueño, y se sueña un montón de cosas, y uno sufre, y luego uno se despierta y dice, ay, solo fue un sueño, por favor, a veces parece que están pasando cosas, pero si usted se mantiene, tranquilo, su mente organizada, un plan, sus emociones, lo más sanas posibles, ¿m? Perdonar y sanar, perdonar y sanar, mire, si va a ir a vender cocadas, como decimos aquí en Colombia, estos dulces que hacemos con panela, si va a vender cocadas, le va a ir muy bien, y vende sus cocadas, y vive tranquilo, y así como le tocó a Víctor Frank, ¿no? pues dicen, y yo creo en esa teoría que él cuenta, donde él fue y pasó muy mal, ¿cierto? Y fueron épocas muy duras, sin lugar a dudas, pero sale, sale de la situación siempre, pero no pierdas el mapa, pilas, el líder tiene que tener su mapa, su estrategia, su estructura, y bueno, cerramos nuestra sesión del día de hoy, yo espero que les haya gustado, que hayan sentido, pues gusto de este momento, en el que con mucho gusto, pues me abra a ustedes, para contarles mi punto de vista sobre la vida, ciertamente, pues no es el único, no pasa nada, pero me parece muy valioso, pues compartirlo, tips, tips o recomendaciones, para encontrar ese líder interno, pues líderes, principalmente, vuélvase a usted, vuélva, 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 qué quiero, qué me gusta, qué es lo que más me gusta hacer, hay ejercicios, yo espero hacer un tallercito sobre Ikigai, una charlita sobre Ikigai, si no, pues vaya adelantándolo, pero espero hacerlo, contarles de qué se trata la herramienta, que es maravillosa, pero escúchese, escúchese, respétese, quiérase, cuídese usted, qué quiero Berta, qué quieres, qué quieres, yo siempre me pregunto al espejo, qué quieres hoy, qué quieres hoy, en una segunda instancia, invitarlos a que, pilas, cuál es tu talento, hay personas que yo he conocido, por ejemplo, conocí una persona, que era administrador de empresas, de una muy importante universidad, aquí en Colombia, y entonces, era administrador, y le gustaba la poesía, pero él no trabajaba en nada, que tuviera que ver con la poesía, entonces yo decía, pero, pues, si es tu talento, ¿no? Pilas, y todos tenemos un talento dominante, ¿cuál es tu talento dominante? ¿cuál es tu talento dominante? Y pues, un tercer aspecto, no se dejen dominar por el miedo a fracasar, o sea, hagan de cuenta que ya fracasó, o sea, ya fracasó, tengo que ir a una cita, ya, haga de cuenta que fracasó, ¿por qué podría fracasar? Porque no voy bien presentado, porque llegó tarde, porque no llevo el documento que tengo que llevar, entonces, como ya usted lo vio, ¿cierto? Ah, entonces, inteligencia, la inteligencia es importantísima, es lo más espiritual que hay la inteligencia, o sea, esta mano no la hizo cualquiera, ¿cierto? Alguien muy inteligente tuvo que haber formado esto tan, tan maravilloso, ¿cierto? Que funciona, entonces, inteligencia, ¿qué hago para no llegar tarde? ¿Qué hago para ir bien presentado? ¿Y qué hago para llevar los documentos? Y garantizo que las cosas van a salir, pues, lo mejor posible, y prepárese, prepárese para, por si acaso, ¿vale? Pero siempre garantizar, dominar ese fracaso al miedo, no le tengan miedo al fracaso, el fracaso está ahí, no pasa nada, a veces uno necesita fracasar, en relaciones, en negocios, en proyectos, para volver a empezar, es como un reinicio, ¡uh! Otra vez, ¿cierto? Como los niños chiquitos cuando empiezan a caminar por donde no es, y uno los jala, no, 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 es por allá, y ahí, pero el niño se va por allá, no, no, otra vez, bien, vamos por allá, y bueno, eran tres, pero les encima uno, el vendaje, decimos aquí en Colombia, de alguna forma, no pierdan de vista sus debilidades, ¿listo? En vez de decir, ay Dios mío, ojalá que no se me vaya a salir, allá la grosería, pues trabajen dejar de decir groserías, o sea, trabajen sus debilidades, trabajen sus debilidades, si usted tiene debilidades, y las pierde de vista, aténgase, eso es como cuando uno, sabe que tiene una caries en la mola, y no va al autólogo, ¿cierto? Pues ahí se va a empezar a, todo en la vida se desarroche, ¿cómo les pareció el programa? Espero que les haya gustado, que se hayan sentido contentos, que ha sido un momento, pues agradable para ustedes, que hayan aprendido cosas, que hayan recordado otras tantas, para eso es este espacio, vamos a hablar sobre liderazgo, espero traerles invitados, a hacer entrevistas, pues vamos a ver por dónde se mueve, la charla, pero en general, pues me tienen aquí, con ustedes, enamoradísima de este programa, de este proyecto, Berta Duarte, nos vemos el primero de abril, Dios mediante, con el tema de, cómo reconocer, los distintos aspectos del liderazgo, cómo reconocer, los distintos aspectos del liderazgo, porque es que el liderazgo, no solo depende, de una buena voluntad, hay varios aspectos, que hay que empezar a trabajar, y que tenemos que mover, gracias, gracias por su conexión, por su tiempo, por su paciencia, yo sé que fue una sesión larguita, pero pues es la primera, espero pues sus comentarios, sus opiniones, comenten ahí abajo, oye me gustó, no me gustó, si no salió la presentación, voy a llorar, no pasa nada, pero pues aprendemos, y bueno, conoceréis la verdad, y la verdad, os hará libres, sin lugar a dudas, la verdad, nos fortalece, nos hace ser personas, mucho más despiertas, más inteligentes, más anímicas, les mando un abrazo, un beso, nos vemos, por favor suscríbanse, comenten, compartan, mándenselo a alguien, y apoyennos, con este proyecto, tan interesante, un besito, y, no, viste, no, entre, Gracias por ver el video.